Música Hola gente, bienvenidos a un nuevo Fate Review Esta vez vamos a hacer el review del capítulo número 19 de Fate Apocrypha Y bueno, ¿cómo vamos a hacer este review? Primero que nada vamos a dar un resumen del capítulo Luego vamos a dar opiniones de lo que me gustó y que no Para poder dar una calificación Y al final vamos a dar un detalle o dato curioso de lo que fue el capítulo o los personajes Bueno, sin más que decir, empecemos El capítulo inicia con toda la facción negra Discutiendo sobre el ataque Que ya están listos, mañana podemos atacar Y está Astolfo diciendo que él puede ir volando Pero que los golems van a hacer eso Entonces dice, ah, pues yo podría encargarme de todo ese desmadre Si recordara el nombre de mi Noble Phantom Y todos se quedan, ¿qué, qué, qué? Sí, no me acuerdo del nombre de mi Noble Phantom Y no lo puedo usar Y luego saca un libro O más bien un Grimorio, ¿qué es esto? Un libro mágico El cual dicen que es capaz de acabar con toda la magia Contra la cual sea el objetivo Y pues todos se quedan de, no mames, ¿cómo se te olvidó usarlo? Entonces el güey empieza a decir No más recuerdo cómo usarlo Debe ser una noche donde no haya luna Y se quedan pensando sin luna Entonces dicen que durante el interluño Que es donde no hay luna Y dice, sí, 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 esta cosa Luego preguntan cuándo va a ser la siguiente Luego dicen, en tres días Y no mames, otros tres días Se quedan pensando Y pues dicen, pues Voy a tomar una decisión Así que se quedan pensando Qué hacer durante el resto del día Pasan una escena ya de noche Donde está la nueva jefa Pero que ya no va a ser jefa Y su hermano que están discutiendo De que qué van a hacer Pues el hermano ya la confronta directamente Le dice, tú no matas ¿Te acuerdas lo del perrito? Y dice, claro que me acuerdo Luego dice, tú no vas a lastimar a nadie En esta guerra No deberías tú cargar con todo este desmadre Entonces le dice que Él va a tomar su lugar Así que pasan con Sig y Jan Los cuales están en el cuarto de Sig Y están hablando de que El ataque va a ser en tres días Y que es posible que sea la última pelea Entonces quedan pensando de qué Algo serio Pero entonces llega Astolfo Después de bañarse Y entonces Jan lo va a regañar Porque cree que es mujer Porque parece mujer, es un trap Entonces se le queda viendo bien Y descubre que Que no es mujer Entonces al darse cuenta De que es hombre Y verlo así Su mente santa vuelve a explotar Entonces ya es el día siguiente Y están Astolfo y Sig Caminando por la ciudad De cómo se está burlando Astolfo De Jan De que lo vio así Es como que jajaja Maldita loca Entonces van a comer En el restaurante Se encuentran con Mordred La cual está pues prácticamente Comiéndose todo el menú Pero aún con las miradas serias Mordred no deja de comer Entonces pasan con Los dos hermanos En cual van a hacer un ritual Junto con Kyron Para transferir El sello mágico Que es como el de la familia Que ya sí se la van pasando En generación en generación Para que no se pierda la magia Como la misma Que tenía Rin en Unlimit Blaybors Y en Faye State Night Si es que no saben exactamente Qué es esta cosa Y bueno Empiezan el ritual El sello mágico Va pasando poco a poco Este vato Entonces le empieza a doler Pero dice que Que aguante Aparece él En un campo de flores Donde está Viendo Y aparece su Su hermana Junto al perrito Cuando era ella niña Y entonces se acerca a ella Y entonces la hermana Le da al perrito Esto simboliza Que le está dando un perro Bueno no Simboliza Que pues le está dando a él El control El poder El sello Pero más que nada La responsabilidad Que ella Iba a cargar Todo eso Se la está cediendo a él Para que Pues él va a ser El nuevo líder De la familia Entonces ya después De Sol despierta Y tiene una ceremonia Dicen Estás bien Estás bien Dice Sí Pero aún le duele Entonces de nuevo Ya pasan el restaurante Si no también Los platos de comida Es diferente Totalmente diferente A lo que tenía En la primera escena O sea volvió a pedir Más comida A la loca Y entonces Están platicando De por qué tenemos Que comer con ella Ese es Sí que le quiere preguntar algo Dice que Que piensa de la existencia De los humanos Si es correcta Si está mal Y ella prácticamente Nomás le dice Que Que los humanos En humanos Van a hacer cosas buenas Malas Dependiendo de la situación Simplemente para que Ellos salgan Bien Salgan Con algo a su favor O no sea dañino Para ellos Y ella Dice que Va a hacer lo que ella Quiere hacer Así de simple Entonces Mordor le pregunta En reversa ¿Tú qué opinas Sig de los humanos? Y luego dice que Creyó que era algo Chido Pero desde que vio Lo de Asashin Cambió totalmente su opinión Y no sabe si Debe protegerlos Y luego ahí vuelve a mencionar Que qué importa Si hay que protegerlos O no haz lo que quieras Yo hago lo que quiero Yo voy a ser un rey Y eso es lo que voy a hacer Y Astolfo le pregunta ¿Vas a ser un rey bueno o malo? Y ella se queda como que Obviamente uno bueno Entonces ya es de tarde Se van todos Y Sig y Astolfo Se encuentran con Jan Y van de camino Al castillo de los Facción Negra Y entonces Sig se adelanta un poco Y empiezan a platicar Jan y Astolfo Y entonces Dice Jan que Así que platicaron con Saber De todo este desmadre De los humanos Dice espero que algún día Pues le lleguen a gustar Los humanos a Sig Entonces Luego Astolfo Pregunta ¿Por qué? Y obviamente es porque Tal vez quiere que Sig se salve Y se quede con Leticia Porque bueno Ya dijeron que sí le gusta Bueno continuando Con la plática Jan le pregunta Astolfo si le gusta Le están preguntando Al Trap si le gusta Sig Entonces queda como que No responde Pero entonces Revierte la jugada Y Astolfo le pregunta A Jan ¿A ti te gusta? Y ahí como que se sonroja Y vale queso Y pues tampoco responde Pero es más notorio Que sí le gusta Sig se da cuenta De que se quedaron atrás Y va a preguntar Si algo está bien Y que le pasó Y que no Y Jan le dice Que eres amable Aún con las dudas Que tiene Va a encontrar buen camino Y es chido Que es alguien chido Pues ya se van todos Al castillo Y es de noche Y está el hermano Con su hermana Llevándola Y le dice la hermana Yo también voy a ir al castillo No creas que me voy a quedar Aquí nomás Porque tú eres el jefe ahora También voy a pelear Como máster de archer No como jefa Y pues ya Todos decididos Van a ir a agarrarse A putazos al castillo Entonces El hermano se va a descansar Y la hermana Fue con Cairon La cual empiezan a hablar De que sí Era una maga apta Cairon le dice Pues Tienes mucho talento Para la magia Eso sí Pero tú eres más humana Que un mago Entonces jura Cairon Por su honor Que la va a proteger Y le besa la maga Como un gesto De caballerosidad Pero de nuevo La reacción exagerada De la hermana Cambia toda la percepción Del momento Entonces El máster de Basakar Está como que Ah rayos Me dolió más De lo que pensé Y entonces Piensa agarrar la medicina Para que no le dola Pero un pétalo Llega y recuerda Basakar Recuerda pues Todo eso que Se sacrificó Y dice que Voy a ganar este desmadre Entonces pasan con Jan La cual se está bañando Y está pensando De que De Letizia De que Pues no quiere Que Sig Pelee Y todo ese desmadre Pero está dudando De que hacer Y ahí se queda Luego van con La mejor pareja Master Servant Kyrie y Saber Red Los cuales están preparando Su avión Entonces Mordred le pregunta Que como Es un rey reconocido Como es un rey bueno Y pues Kyrie le dice Pues no sé Yo nunca he tenido un rey O he servido alguno Mordred dice Que deben descubrir eso Para poder superar Eso y llegar a ser uno Pero entonces Kyrie le dice Hay algo que sí sé Debes de enfrentar a tu padre Y le dice Sé que lo odias Pero también lo admiras Entonces Mordred dice No yo no lo admiro Loco Pero dice que Ella tiene un sentimiento De que Lo está siguiendo nomás A su espalda Así que lo que tiene que hacer Es seguir adelante Más Superar esa espalda Y llegar más lejos Y Saber le dice Gracias Eso me ayudó A pensar un poco Y bueno ya están diciendo Ya la última batalla Vas a pedir tu deseo Y yo tendré mi pago Entonces Saber Revisa las latas de pintura Y pone en el avión Algo Pero ahí se queda Pasan al castillo flotante Donde está Aquiles Practicando con su lanza Y aparece Atalanta Y le pregunta ¿Crees que los niños del mundo Pueden ser salvados? Y Aquiles responde No, no lo creo Entonces ella con su cara De valió verga Todo lo que pasó con Asashin Se va caminando Y Aquiles le grita Entonces Karna Llega a la habitación Donde están todos los masters Pero mamá se queda ahí viendo Y Shakespeare sigue escribiendo Su guión Y se da cuenta De que está amaneciendo Y dice Viene la mañana del fin También Asashin of Black Se queda viendo el amanecer Y pasan al avión de Saber Donde ella con su pintura De lata roja Escribió Saber Y ahí termina el capítulo Y bueno gente Este capítulo fue bonito Porque ahora Todos se estuvieron preparando Trataron de distraerse De alguna forma O terminar de completar Lo que tenía que completar Antes de la pelea Las 12 y 6 fueron a comer Ahí estaba Saber Una buena escena Que ella estuviera Come y come y come Toda la tarde Ese día estuvo comiendo ahí Y pues Los hermanos preparándose También Cambiando su sello De familia Algunos servants Entrenando Otros descansando O mentalizándose Para eso Así que lo que más me gustó Fue toda esa preparación Diferente que tuvieron Cada personaje Lo que no me gustó Es que a pesar De lo relajado Y interesante que fue No hubo nada Importante A destacar realmente Simplemente el inicio Del fantasma noble De Tolfo Que ya no volvieron A mencionar En todo el capítulo Y eso sería El único detalle Que dije Pues entonces ¿Qué onda? ¿Se van a esperar nomás Y ya no mencionaron nada? Ok Mi calificación Pero este capítulo Es un 8 sobre 10 Y bueno El dato curioso De este capítulo No va a ser exactamente Un dato curioso Si no vamos a hablar un poco Nomás de lo que viene Y algunas cositas Que quiero mencionar La siguiente semana Parece que no va a haber capítulo Bueno Tal vez sí No estoy 100% seguro Pero van a dar Otro capítulo De recapitulización Va a ser 19.5 Como el pasado No me acuerdo cuál fue Pero también fue 1.5 Así que tal vez No va a haber capítulo El 20 No va a haber La siguiente semana Este sábado Y bueno Los que van a hacer Esta recapitulización Van a pues Narrar todo Hasta el momento Y los narradores Van a ser Shakespeare Y Astolfo Van a estar discutiendo Comentando en los capítulos Haciendo el resumen Entre ellos dos Así que si no hay capítulo Les digo No estoy 100% seguro De que tal vez pongan Los dos No creo Tal vez no más A 19.5 Y ya en dos semanas El 20 No va a haber review Entonces ya después de este Hasta que salga el capítulo 20 Y bueno También quiero decir que Se va a estrenar la película De The Firestone Aquí en México Y Latinoamérica Aquí les dejo un video Para que vayan a checar Más detalles Y bueno Eso sería prácticamente todo Si el video les ha gustado Denle like Comenten Suscríbanse Compártelo Comenta Que te pareció El review El capítulo Así que Redes sociales Aquí abajo En la descripción Sígueme en Facebook Y Twitter Nos vemos Suscríbete Chau